Vamos al estado de Guerrero donde hay regiones con alto índice de pobreza, tanto así la preocupación de sus habitantes es enfrentar el hambre de su población, ya no tanto el coronavirus, en el caso de los niños en edad de estudiar se han dedicado a ayudar a sus padres en tareas del campo que les han permitido sobrevivir, vean nada más estas imágenes. Entre los habitantes de los campos de amapola de la montaña de Guerrero se habla más de la pandemia del hambre que de la del COVID-19. En estos campos las secuelas del COVID son diferentes, los niños desaparecieron de las escuelas y los poblados comenzaron a vaciarse por el recrudecimiento del hambre entre las familias dedicadas al campo. A los niños no los vamos a ver en las pantallas, los vamos a ver caminando en lo alto de la montaña cargando las varas para poder que sus madres cocinen algo que comer o las niñas cargando las cubetas de agua para que haya algo de agua en la casa. Ha sido una pesadilla porque nacen con hambre, desnutridos, con los pies desnudos y no hay posibilidades de que se den el lujo de sentarse frente a una computadora o a un teléfono porque te digo, ahí pues ni siquiera hay posibilidades de que tengan luz en la casa. Hay regiones del silencio, hay regiones en tinieblas. De septiembre a febrero del 2020, más de 6.000 niñas, niños y adolescentes, la mayoría de la población indígena no recibió clases virtuales. También pues se van a apoyar a sus papás en la siembra de la amapola, niños y niñas pues rayadores, podemos llamarle así, que pues en lugar de poder tener la posibilidad de sentarse en su casa, pues tiene que estar más bien en el rayo del sol, pues haciendo estas actividades agrícolas. A la población infantil indígena ni siquiera se lo observa. El rezago social que ya de por sí padecían se recrudeció por el hambre y la erupción del nuevo coronavirus desde el año pasado. La niñez indígena en verdad es un punto rojo en el país, así como este semáforo rojo que pone en peligro a la población, consideramos que están en un color rojo los niños y niñas indígenas que requieren una detención emergente. Es decir, están cercados por la pandemia, por el hambre, por el desempleo, pues por el analfabetismo. Otros de los estragos en esta zona fueron las familias separadas que convirtieron a los poblados en sitios vacíos. Hemos documentado de febrero a diciembre, tenemos una cifra de 15.076 personas que han salido. No hay migración jornalera sin niños y niñas. Preocupa porque no hay garantías para la niñez indígena. Y tampoco hay un control en las comunidades del número de casos de COVID-19, porque el centro de salud o el hospital más grande que hay para una sola región de 19 municipios, de los 81 que tiene Guerrero, está en Tlapa de Comunfort, que de Cochoa, Pelgrande, está dos horas y media y los caminos son agrestes. Hay comunidades en las que no creen en el COVID-19, que les asusta más la situación de pobreza, que les asusta más el acecho que hay de algunos grupos de civiles armados, de ya condiciones de paramilitarismo en la parte de la sierra y que esto es para ellos mucho más riesgoso que pensar en que alguien llegue sin cubrebocas, que no tiene gel antibacterial o que se va a morir por COVID-19 no es una de las preocupaciones. Para Imagen, Claudia Solera.